...que no son tan caros serían pisoteados. Y las palabras de la comunidad internacional quedarían como palabras huecas. Es por eso que se ha forjado una sólida respuesta internacional en la ONU. El foco es claro, proteger a los civiles inocentes dentro de Libia y hacer que el régimen de Gaddafi responda por sus acciones. Ayer, en respuesta a un llamamiento del pueblo libio y de la Liga Árabe, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una fuerte resolución que exige el cese de la violencia contra sus ciudadanos. Se autoriza el uso de la fuerza con el compromiso explícito de usar todas las medidas necesarias para ponerle freno a las matanzas para que se cumpla la zona de exclusión aérea sobre Libia. Al mismo tiempo, se fortalece el régimen de sanciones y el embargo de armas contra el régimen de Gaddafi. Ahora, una vez más, Muammar Gaddafi tiene una opción. La resolución que se aprobó establece condiciones muy claras que se deben cumplir. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y los países árabes están de acuerdo en que debe ponerse en práctica de inmediato un cese al fuego. Eso significa el fin de los ataques contra los civiles. Gaddafi debe evitar que sus tropas caigan sobre Benghazi, debe replegarlas de las ciudades que ha tomado y se debe reestablecer el suministro de agua, electricidad y gas para las zonas afectadas. Se debe permitir que la asistencia humanitaria llegue al pueblo de Libia. Quiero ser claro, estos términos no están sujetos a negociación. Esto no es negociable. Si Gaddafi no cumple con la resolución, la comunidad internacional va a poner en práctica las consecuencias. Se hará que se cumpla la resolución por medios militares. En este esfuerzo, Estados Unidos está listo para actuar como parte de una coalición internacional. El liderazgo estadounidense es esencial, pero eso no significa actuar unilateralmente. Significa forjar las condiciones para que la comunidad internacional actúe al unísono. Es por eso que he instruido al secretario Gates y a nuestras Fuerzas Armadas para preparar los planes y la secretaria Clinton viaja mañana a París para hablar con nuestros aliados, para hablar de cómo hacer que se cumpla la resolución 1973. Vamos a brindar la capacidad única que tenemos para frenar la violencia contra los civiles, incluyendo permitirle a nuestros aliados europeos los recursos para que puedan hacer que se cumpla la zona de exclusión. No tengo dudas de que los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas pueden desempeñar esta misión. Una vez más, tienen el agradecimiento de la nación y la admiración del mundo. Igualmente, quiero ser muy claro sobre lo que no vamos a hacer. Estados Unidos no va a desplegar tropas terrestres en Libia. Y no vamos a utilizar la fuerza para ir más allá de una meta estrictamente establecida, cual es la protección de los civiles en Libia. En las próximas semanas, seguiremos ayudando al pueblo de Libia con ayuda humanitaria y asistencia económica para que ellos puedan hacer realidad sus aspiraciones de manera pacífica. Estados Unidos no buscó esta situación. Nuestras decisiones son producto de la negativa de Gaddafi a respetar los derechos de su pueblo y el potencial del asesinato masivo de civiles. Esta no es una acción que haremos unilateralmente.